Y ahora un experto nos enseña cómo se crean los sabores y aromas del café de los sueños. Un producto orgánico de la Reserva Natural Bosque Colibrí que en octubre irá a Bioexpo Pacífico 2019. Hola a todos, nos encontramos en este momento en la Reserva Natural Bosque Colibrí, donde aparte que haremos un ecoturismo en esta bella zona boscosa, nos mostrarán cómo es el proceso de un buen café orgánico. Así que acompáñenos en esta ruta. Entonces en el sendero vamos a encontrar un poco de tratamiento de aguas residuales, el tema de la producción de abonos, la producción de café, el beneficio del café y la producción de abonos con el oxidado del café. La marquesina, vemos como todo el proceso de la producción del café. El café entra a esa máquina desculpadora. Luego lo separamos, la casca, la sale por un lado, el granito de café, acá a los tanques, que son tanques de fermentación, donde pasan 20 horas. En esas 20 horas toda esa azúcar se fermenta y genera unas notas dulces en el café. Este, que es el Honey, a diferencia de este, este es un café tradicional, lavado, en los tres lavados que vimos allí. El Honey no se lava, sino que solo se desculpa y se pone a secar con el musílago del café. Entonces, las notas y las características que va a adquirir este café es más dulce. Notas a vino tinto, a durazno, a mango maduro, a uvas, pasos. Y este, para nuestro caso, el tradicional lavado, tiene notas aromáticas, chocolate oscuro, cítricas y frutales. La cáscara de café tiene mayor concentración de cafeína que el mismo granito de café. Entonces, eso hace que sea un estimulante bien chévere. Nuestro organismo funciona como un excelente antioxidante. Te pone activo, te pone en épico. En nuestro caso, al comprar una libra de café, tú no solo estás comprando el café, sino toda la historia, todo lo que hay detrás del ejercicio de producir el musílago de café. Pero en nuestro caso, el tema de la conservación, que es lo más importante. Y hasta aquí concluimos con el recorrido. Si desean saber más sobre Reserva Natural Póstico Libri y su café de los sueños, podrán hacerlo del 17 al 20 de octubre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Bioexpo 2019. Los esperamos.